De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestro perdón? Ah, ¿hemos aprendido a perdonar? Cuesta mucho Es que es tan grande A ti nunca te han hecho lo que me han hecho a mí ¿No tiene perdón de Dios? Sí, Dios perdona siempre lo más grande Dice, si tu pecado es rojo como granate Va a quedar blanco como la nieve Porque tú has pedido perdón Y eso quiere que tú y yo lo hagamos con los demás ¿El Señor te perdona? Sí, ¿me perdona? Sí, siempre Y Él quiere que esa misericordia que tenemos También lo hagamos con el otro Es así Yo diría, no hermano, hermano querido Estamos, Satanás quiere ir ahí Está, catete, metete, acusete Está ahí recordándote la herida de 100 años Te está recordando el mínimo que te hicieron Y que tú a ellos mejor ni siquiera ya lo tienes acordado Tú ya lo tienes perdonado Pero Él te lo vuelve a acordar Y tu memoria empieza Y empieza en ti una inquietud, una rabia Y empiezas a perder la paz Entonces el mejor modo, hermanito querido Es saber si estoy en este camino del Señor Es mi paz Que nada Que me acuerdo de lo pasado Que fue terrible Lo que me hicieron Lo que le hicieron Lo que pasó Sí, pero estoy en esa paz del Señor Eso está en la misericordia del Señor La justicia tendrá que verlo Pero yo no puedo hacer nada más Ya no está en mis manos Y yo quiero manejarlo todo Y si no lo puedo manejar Incito a los demás para que los otros hagan Y entonces la masa Y el Señor te quiere humilde en Él Y veamos qué nos va a decir Esta palabra preciosa de hoy día Que estos días ha sido este Lucas Como buen médico No solo del cuerpo, sino del alma Ha estado preciso Tocándonos los momentos Y las situaciones de vida Normales que tú y yo hacemos Y que tú y yo pasamos Esta es la palabra de Dios Viva y eficaz Y no como la quieren acallar ahora Que una palabra vieja El otro día en un programa Cuando una persona estaba defendiendo la vida Pero estamos en esta época No en la época pasada Como diciendo Hay que vivir según la época No según tus valores Entonces, ojo Mis valores vienen siempre Y van a estar siempre Y son los mismos Y va a haber gente siempre Que va a querer destruirlo Y darte 100 argumentos Como el que te están dando ahora Que estamos en el siglo XXI Y que ahora todo el mundo lo hace El día de mañana Todo el mundo roba Entonces, hay que robar Si todo el mundo roba Es bueno robar entonces Como está siendo hoy día El aborto es bueno Porque hay mucha gente Entonces, vámonos al aborto Vamos que el asesinato es No, hermano, hermano querido Tú no Esta palabra nos ha dicho Y todos los pasos que vimos Que seamos fuertes Que seamos valientes Que defendamos al Señor Y Él nos va a defender Y veamos hoy día Acá Seguimos Con las diversas recomendaciones De nuestro Lucas 17 Y dice Estén atentos Si tu hermano llega a pecar Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo Y si peca contra ti Siete veces al día Y otras siete veces Viene a decirte Me arrepiento Perdónalo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Que muchas veces Uno dice No, no Yo no quiero saber tanto ¿Ya? Tenía unos alumnos Que cuando conversamos Me decía Oye, no hable de este Señor Porque yo antes Vivía feliz, contento Haciendo todas mis leceras Y usted ahora Me ha estado enseñando De que Que este amigo Jesús Nos ama Nos quiere Y nos dice Que hay cositas No hay que hacer Entonces Yo prefiero seguir En la ignorancia Como joven Un poco en broma Lo decíamos Entonces Hermana, hermana Que pidió El perdón Siete veces No es que Pero si esa persona Está en la octava vez Entonces el Señor Dice la palabra Siete veces La octava No lo perdono El siete Significa Siempre En otra palabra En otra parte Pedro le dice ¿Cuántas veces Tengo que perdonar? Siete veces Y Jesús ¿Qué le dice? Setenta veces Siete Que significa Siempre Así que Digámosle Señor Ayúdame Es tan difícil Perdonar Pero perdona Tú Ayúdame A perdonar Yo Y contigo Todo es posible Gracias Señor No me abandones Vamos juntos En este camino Del perdón Ayúdame 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 Amén. 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 Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita paz, bendita paz, bendita paz, bendita paz. Bendito amor, bendita paz, 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 bendita paz Hola queridos hermanos